Cuando hablamos de soluciones viales, las que Pereira y Dos Quebradas están reclamando, las que la ciudadanía está exigiendo para que los trancones viales en Pereira y en Dos Quebradas cesen, para que haya una dinámica real de ciudad moderna en nuestras vías, es inevitable también hablar de los trancones burocráticos y de los trancones en la gestión de nuestros dirigentes gremiales, políticos y, por qué no decirlo también, de nuestras autoridades del gobierno. Eso está pasando con el proyecto Vías del Samán, que ya tiene plata, que ya tiene contratos firmados, pero está corriendo unos riesgos impresionantes de volverse un problema de trámite burocrático. En un momento, después de esta pausa comercial, venimos a hablar sobre este tema con un verdadero experto, de pronto el ingeniero que más experiencia en Pereira tiene en esta región del país, sobre desarrollos viales. Es momento de demostrar tu talento deportivo. Este 2024, los Juegos Interempresariales continúan su legado y queremos que tú hagas parte de esta pasión. Participa y sé parte de nuestra historia. Él es el ingeniero José de la Cruz Velázquez. Yo siempre lo recuerdo como la persona que diseñó, estructuró y ejecutó la doble calzada Pereira Cartano. Eso fue ya hace más de 30 años. José de la Cruz, gracias por aceptar esta invitación. Con mucho gusto, Luis. Gracias a usted, Luis, por esta invitación. ¿Qué está pasando con Vías del Samán? El Vías del Samán es un proyecto estructurado y apalancado con los recursos del peaje en Cerritos desde 2019. Se acababa la concesión. La asociación de Giseralda, pensando, dijimos, esto podemos hacer con esos recursos. Y hicimos una serie de proyectos y anteproyectos. Yo tuve la fortuna de entregárselos al director de la Historia Nacional de Vía en el 2019. En mayo, en noviembre trajo una estructura, en diciembre trajo, de ese mismo año, trajo un proyecto estructurado que valía 1.200.000 millones de pesos, de los cuales eran 700.000 millones de pesos de construcción nueva y 500.000 millones de pesos de operación y mantenimiento a 20 años, Luis. Y eso es una realidad hoy en día. Te cuento, en este momento hay 530.000 millones de pesos comprometidos, adjudicados y firmados, Luis. Obras importantes, está firmado el contrato de la Romel y el Pollo por 200.000 millones de pesos. La variante sudoriental de Cartago por 100.000 millones de pesos. Operación y mantenimiento de Pereira... La Victoria. La Victoria. Los estudios y diseños de Cerrito de la Virginia. La segunda calzada, Cerrito de la Virginia. Claro, Luis. Incluyendo un nuevo puente al lado del actual puente... No, el puente no está todavía al mismo. ¿No? No. La rehabilitación de la carretera mediaca no va a ser más nuevo. Un proyecto va a ser más nuevo Cartago en este momento. Entonces, Luis, como digo, comprometidos con contratos firmados. Más de medio billón de pesos. Nunca. Es la inversión más alta en toda su vida de la región. 500.000 millones de pesos. O sea, que no nos faltan, sino comprometer, apenas estén los estudios, Cerritos de la Virginia. O único que usted dijo ahora, la intersección Galicia. Sí. Está en construcción, estudios y diseños, revisión de estudios y diseños. Están en la revisión. Y construcción. Perdóneme ahí. Ya tiene el orden de construcción. Ya tiene, o sea, ¿ya pasó la revisión? Sí, Luis. Claro. Ah, bueno, eso es noticia. Estamos... No, es que, Luis... Pero es que no... Espere, espere, espere. Como ya que el destripador, vamos por partes. Es que es muy importante también que la gente entienda, porque me lo han dicho. Oye, Luis, ¿por qué no arrancan esas obras? No, que ya firmaron los contratos. Entonces, es como cantiflas. No, que sí, sí, que no, que fue, que quedé, que... No, un momentico. Cuando el contrato ya está firmado, tienen que ir a hacer revisión técnica y jurídica, ¿cierto? Hoy en día, en todos los contratos del INVIA, del INVETER, hay un ítem que está a cargo, se lo ponen al contratista y le ponen una plata que se llama revisión de estudios y diseños. En la Romedia, el pueblo, vale un millón. En el presupuesto se asigna un recurso para revisión. Dos mil seiscientos millones de pesos. En la Romedia, el pueblo, en Galicia, eran cuatrocientos mil millones de pesos para revisión de estudios y diseños, Luis. ¿Después o antes de firmado el contrato? Oh, eso sale en los ciegos de licitación. Sí, no, pero esa revisión se hace antes o después de firmado el contrato. Lo primero que tiene que hacer el contratista, Luis, es conseguirse una firma consultora que revise. Ah, bueno, un momentico. Es que esto es bueno para el entendimiento. Correcto, Luis. Como dice mi amiga Marta Alzate, lo importante, Luis, es entender. Claro, exacto. Para ponerle cuidado. Entonces, el contrato de doscientos mil millones para la noble calzada, para la segunda calzada de la Romelia del Pollo, se lo ganó una firma de un señor con techa. Se la ganó Ingeniería de Vías, un consorcio de Ingeniería de Vías y otra. El líder es el líder es el Ingeniería de Vías, propietario del ingeniero Pedro Bontecha y, gerenciado por un ingeniero muy querido, muy amigo, el doctor Carlos Hernando Mente. O sea, es gente con músculo financiero. Mucho, mucho, Luis. Le voy a decir quién es Pedro Bontecha. Pedro Bontecha es el Ingeniería de Vías, es la firma que en este momento está ejecutando la variante de Rosas. Ah, en Cauca. Sí, exactamente, Luis. Muy bien, muy excelente. Es una firma muy grande en el país. O sea, no es un perico de los malotes. No, Luis. Es porque, Luis, usted sabe que esto no tiene anticipo. No tiene anticipo, Luis. Ah, ojo con eso. También es muy importante explicárselo a la gente. Porque, por ejemplo, es solo un ejemplo. No vamos a hablar del tema. La Avenida Los Colibríes fue una obra de cincuenta mil millones de pesos, de los cuales le anticiparon doce mil millones de pesos. Así, tenga, llévatelo, llévate. Entonces, eso va a producir un relajamiento en el contratista. En este caso, de los doscientos mil millones de pesos, perdóneme, y de los treinta y dos mil millones de pesos de la... De Galicia. De Galicia, ahí no hay anticipo. Galicia y la conexión a la historia. El ingeniero tiene que tener músculo financiero para iniciar sin que el gobierno le dé un peso. Los interventores y el contratista de obra. Mire, Luis. Y dentro del presupuesto está la plata para hacer la revisión de los estudios y diseños. ¿Con qué objeto se hace, usted que es ingeniero, con qué objeto se hace una revisión? ¿Por qué se negó a eso, Luis? No, no, ¿por qué se hace un estudio, una revisión del estudio? Por eso le voy, Luis, para ya voy. Porque resulta, Luis, que los contras de aquí, ah, le echaban toda la culpa a los estudios y diseños, que este es como mal, que yo no pude hacer esto. Entonces, el gobierno, él envía, sobre todo el Instituto Nacional de Vía, para que eso se acabara. Y bueno, yo le entrego a usted el proyecto, usted lo revisa y usted es responsable. Incluya una plata para que revise. No, pero la pone el gobierno. No, el gobierno la pone, pero el contratista, cuando ya firma el contrato... Tiene que contratar una firma consultora para que revise. Para que revise, para que el contratista, después no comience, fue que quede... Es responsable. Le dicen, usted revisó el contrato, que aquí faltó esto, que sobró esto, que es que esto no da. Bueno, listo, ¿en qué está la remedia? El contrato lo firmaron el 24 de enero. En seis meses tiene ese proyecto, seis meses hay de estudios y diseños y estudios de aflectación predial. En la Romería del Pollo hay una ventaja, que es que el estudio de aflectación predial ya tiene el 50%. Ajá. Porque eso se hizo en los estudios. Sí. Los estudios predios, del cual yo fui... O sea que Romería del Pollo puede estar iniciando obras por allá en octubre, noviembre. Octubre, exactamente, Luis. Octubre, noviembre, antes no. Y eso con ese músculo que tiene esa gente de Fontecha, eso arrancan. Porque además, como hay plata del bolsillo de ellos, no es la del gobierno, no es la del bolsillo de ellos. Exactamente. A ellos les paga de acuerdo que... Galicia, Galicia. Galicia, ¿qué ha pasado? Galicia se firmó en mayo, llevamos ocho meses en Galicia. Es la misma situación. Habían cuatro meses para revisión de estudios y diseños y estudios de afectación predial. ¿Qué pasa, Luis? El estudio de afectación predial, yo no sé, predio apenas. Pero eso es muy demorado. Allá sí se partía de cero. No había, como en el Romería del Pollo, que allá había estudios previos, allí también, pero la afectación predial no estaba tan definida. Entonces, una vez definida, en este momento ya tienen toda la revisión. Está en manos... Pasa primero a la interventoría, de la interventoría pasa a Bindeter, Bindeter, pasa a Limías y Limías. Yo sé que en este momento ya tiene el costado norte, están ya, tienen la orden para hacer el acta de intervención voluntaria, que es gente muy querida, que es gente que sé que la va a hacer. Inmediatamente tenga, que es lo que ellos van a hacer del lado del costado norte, hacia Quimbayica, hacia adentro. Entonces, apenas tengan eso firmado, el acta de intervención voluntaria, el contratista va a empezar a trabajar. Están en eso. Sé que lo han manifestado los interventores. ¿Cuánto tiempo calcula usted que, perdóneme, que estén iniciando obras en Intercesión Galicia después de este mensaje? Puntos de Vista, con Luis García Quiroga. El programa de los líderes de opinión. Somos GQ, tu canal. El canal digital de los líderes de opinión. Luis, Galicia debe estar iniciando ahora en marzo. Marzo debe iniciarse en Galicia, porque como le digo, ya tiene definido el acta de firma de... Intervención voluntaria. Ajá. Y tienen los avalúos, ya deben haber negociado con esos... Son cuatro propietarios del costado norte. Entonces, Quine Galicia está negociando hacia el norte, que es lo primero que van a hacer. Porque hay un ahorro grande, ahí está el group point de acceso. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer en Galicia. ¿Vías del Samán necesita una gerencia técnica? Hombre Luis, es que yo creo... Sí, Luis, las vías del Samán, eso es lo que le hemos recomendado al comité directivo que le entrega el gobernador del Valle, el gobernador de Rizaralda. Desde un principio, a ver, cuando yo le entregué al doctor Juan Esteban Gil los insumos para que él diseñara el programa de vías, en el momento yo llamaba el del Samán, eso fue lo que hicieron. Le digo, José de la Cruz, hacemos esto como lo hacemos en Santa... como lo estamos haciendo en Santa Terra. Dígale usted, señor gobernador, que yo le entrego el para ese rito. Eso no... Yo fui a un doctor Fibreo, dijo que no. Pero entonces, afortunadamente, hoy en día, ese programa lo maneja directamente FINDETEF. Pues FINDETEF tiene todo el entable. Y hoy en día, como le digo Luis, hay aplicados, firmados 540 mil millones. Hay que recabarle la opinión pública a lo siguiente. Vías del Samán es un proyecto público que se está convirtiendo en un modelo de desarrollo vial en Colombia. Inclusive, entiendo que el ministro Camacho de Transporte estuvo en Manizales esta semana. Camargo. Estuvo en Manizales. Dice el ministro, hijo, de que si no había acuerdo, así lo dijo claramente, vea usted la patria de hoy. ¿Acuerdo de qué? De lo de Conexión Centro. Pues de Conorince y Conexión Centro, también había más soluciones, que era aplicar la ley 80. O sea, lo mismo en las líneas de contratación de obra pública. Lo mismo dijo el ministro. Como le digo, hay dos personas claves en este gobierno, ministro, y no es que yo... Pues me vaya a hacer, y esto me va a causar problema. Pero dos personas, el ministro de Hacienda y el ministro de Transporte, son hinchas, acérrimos de este proyecto, desde un principio que lo conocieron. El 10 de febrero del año, estuvo aquí el ministro de Hacienda, que era en ese momento presidente de FINDETER, y nos dijo, yo le he creado ese proyecto, ese proyecto lo vamos a sacar adelante. Yo estoy chacando con él. Además, el gobierno nacional se ha vuelto muy celoso, muy quisquilloso con el tema de la adjudicación de esos contratos, el número de proponentes, los requisitos. Después de esta pausa regresamos con José de la Cruz Velázquez, para terminar de hacer un pequeño análisis, porque esto es mucho más profundo todavía, sobre el tema Vía del Samán, que es una obra construida con el recaudo de los peajes de Cerritos II, el peaje de acá en la Vía a Cartago. Un saludo a todos los rizaraldenses, soy Mauricio Cardona, gerente general de Seguridad Nacional Limitada, empresa pereirana con cobertura nacional. Este espacio es para invitarlos a que acompañen, vean y sigan el programa periodístico Puntos de Vista de Luis García Quiroga. Realmente es ese periodismo claro, frentero, incisivo, pero que tanto necesita la comunidad y el país. Síganlo, véanlo, se los recomiendo. ¡Gracias! Nuestro común amigo Álvaro Ramírez González, el exalcalde, con él tenemos un debate, los pereiranos tenemos que aprender a discutir las cosas con respeto. Y hay gente que no cree en el proyecto Vía del Samán. Sí, respeto sus decisiones, pero Luis, lo que les acabo de decir, es el único, en este momento, en Vizaralda, es el único proyecto que está financiado, que tiene los... Si los recuestan en una fiducia, que no son sino únicas, requieren las previsoras ya en la fiducia. Mira Luis, a diciembre 4 habían dado, no solamente los ingresos, pues, los recaudos que tenía, habían dado 11 mil millones de pesos de rendimiento, Luis. Ah, sí, en la fiducia. La fiducia, la fiducia. Ya ha producido 11 mil millones. Entonces, Luis, va muy bien. ¿Cómo le digo? Del CAPES, que eran 700 mil millones de pesos, tenemos adjudicados más de 530 mil millones de pesos por Luis. O sea, que el privado no le hubiera dado 11 mil millones de pesos a ese recurso. No, claro, no, porque esa plata era de él. Era para él. No por eso, él tenía que poner su plata. Antes tenía que haber sacado el privado, sacar la plata de él para... El proyecto Vía del Samán tiene unas dudas grandes. El primero es el temor a la corrupción, o sea, hay que ser sinceros en eso. No, Luis, ahí no hay peligro. No, ya no hay peligro, ya los contratos están adjudicados. Ya fueron adjudicados. Ya fueron adjudicados. Ya han pagado allá por los contratos. Segundo, segundo, o sea, en materia de corrupción ya los contratos no hay problema. Sí, no, ya están adjudicados, Luis. Y antes lo que se va a hacer es que rinda la platica. Lo que ha habido es que rinda la platica. No, pero la platica la ha manejado muy... Fuera de que los recursos del peaje, que van más de 140 mil millones de pesos a diciembre... Aquí está Luis, vea. A diciembre iban 116 mil millones de pesos desde el 9 de octubre del 2021, Luis, recogidos en el peaje de Cerritos. O sea, el 2021, 2022 y 2023. Y en este momento, Luis, como le digo, hay... Ahí, aquí está el video, 11 mil... Vea, lo lea Luis ahí. 11 mil 900 de rendimientos. 11 mil 912 millones de pesos. De rendimientos financieros. De rendimientos financieros del recaudo del peaje de Cerritos. Sí. Ya no hay corrupción, ya. Ya van a robar ya. Bueno, pero bueno, esa es una duda. La segunda duda. Trate de resolverme lo más concretamente posible estas dudas. La segunda duda, y lo digo porque en el corazón de todo periodista debe estar siempre la duda. La segunda duda, ¿esa plata sí va a alcanzar para hacer la romel y el pollo? Sí, claro. ¿200 mil millones de pesos? No, no, no. No alcanza. No alcanza. Ojo, Luis, ahí hay... Yo, mi interventor del estudio de su diseño, el presupuesto que nosotros pasamos es por 300 mil millones de pesos. Faltan 100 mil millones de pesos. Faltan 100 mil millones. A pesos de hoy. A pesos de hoy. Pero, ojo, usted sabe que el contrato es por 200 mil. Y usted sabe que los contratistas, pues eso es lo que buscan. Que les van a dar el 50. La adición del 50. La adición del 50. De la ley 80. Claro. Pues ahí está. Hasta el 50% del valor del contrato inicial. Si puede que hasta ni esos 300 alcances, Luis. Ahora, esa es una cosa. Lo que usted me... Es la pregunta que usted me hace, Luis. Porque ahí es donde está la clave de este proyecto. ¿Por qué? Le cuento. Este es un proyecto licitado con muy buenos precios. Muy buenos precios. Sí, eso es otra cosa importante. Es muy buenos precios, Luis. Ojo, con la plata en caja. Es que usted... Yo, que fui contratista, Luis, me voy a aportar este contrato. Contrato con la plata en caja. Con buenos precios. Listo, listo, listo. Un tercer... Una tercera duda. Que no le pase a este contrato de vías del Samán, el de la Romelia, el Pollo y el de la Intersección Galicia. Y lo de Cartago, sí. Y lo de Cartago, pero hablemos de lo de nosotros. Listo, listo, listo. Del río La Vieja para acá. Listo, listo. Del río La Vieja para allá es de Doña Dinia, en Francisca. Sí, correcto. De allá para acá es de nosotros. Listo, Luis. Que no le pase a esto lo que le pasó a la contratación de la avenida Los Colibríes, que nos salió el alcalde de Maya con un cuento todo raro que no lo conocíamos, porque siempre se dijo que eso eran 3.4 kilómetros hasta el borde del río Tun. Y ahora... El río Conzota. El río Conzota, perdón. El tigre. En el tigre. En el tigre. Me equivoqué ahí, pese hasta el río Conzota. Y ahora nos resulta que ese es un contrato que se adjudicó por cantidad de obra. Por tramos, o sea, la avenida de Los Colibríes, en la primera fase viene de... Alcanza a ver ahí en la pantalla, de aquí hasta aquí. Y resulta que ya no viene y no hasta aquí. Le queda faltando 400 metros hasta la entrada del Hotel San José. Un poquito más atrás del Hotel San José. Sí. Listo, ¿cierto? Y son por tramos, hicieron un pedacito aquí, otro pedacito aquí, se saltaron, este no han hecho nada, por aquí tampoco han hecho nada. Y tienen que entregar el próximo 15 de marzo. Pero entregar el 15 de marzo, eso no lo entregan nunca. Luis, para mí, antes de 8 o 10 meses no está completo ese proyecto. Y no puede pasar con vías del Samán, con la intersección de Galicia y con otro lo mismo. No, Luis. No, porque los recursos... Porque no es por cantidad de obra. Sí, claro, es por cantidad de obra. Eso es lo que llaman un contrato... Con cantidad de obra y precios unitarios fijos. Fijos. Como cuando yo le digo a usted, José, de la Cruz Velázquez, hágame esta casa y yo le digo, ¿cuánto vale? Y usted me dice, vale 10 millones de pesos, un ejemplo. Ojo, pero un momentico, Luis. Y son 10 millones y son 10 millones. No, no, pero no la casa. Pero es que la casa lleva... Usted me dice, la cimentación vale una plata, las vijas valen otro, el piso son tantos... No, no, está bien, pero yo le doy a usted una plata que es la que usted me cobra y no tengo que darle más. No, no. Pero yo le hago... Si usted dice que la casa son de 420 metros cuadrados, yo le hago una casa de 420. Listo. Pero si usted va a la señora suya y me dice, no, hágame este baño y hágame esta cosa, y me pone 450, me jode. Ahí sí me tiene que pagar los otros 30. Ah, bueno, listo. Pero eso es injustificable. Claro, Luis, eso es lo que pasa. Pero en la Romelia y el Pollo y en Intersección Galicia no va a pasar lo de los colibríes. No, Luis, porque, como le digo, son de precios unitarios y cantidades de obra. Las cantidades de obra... Es que yo he discutido, tengo una discusión muy fuerte sobre eso. Una cosa son las mayores cantidades de obra y una cosa son los sobrecostos. Ah. Sobrecosto es que yo le dije a usted que esa casa valía 400 millones y yo le dije que no, me tiene que pagar 450. Pero cuando yo le dije a usted que la casa era de 400 metros y que le decía metro cuadrado a 500 mil pesos, tanto, o a 5 millones, y usted después me dice, no, es que me tiene que pagar el 450, y cuando yo no le hago los 50, me tiene que pagar. De acuerdo, es comprensible, es entendible, y queda claro para la opinión pública, para la teleaudiencia del programa Puntos de Vista, del programa de los líderes de opinión, y José de la Cruz Velázquez, vaya, que ha sido líder de opinión en este tema de las vías del Samán, que es un proyecto modelo para todo el país, y que creemos que el gobierno nacional va a replicarlo en otras partes del territorio colombiano, como lo anunció en Maniciales esta semana, el ministro del transporte, Camargo. Camargo, William Camargo. William Camargo. A la amable teleaudiencia de Puntos de Vista y a José de la Cruz, muchas gracias por la sintonía, por la credibilidad y por la confianza. Gracias por ver el video.